En este miércoles de estreno quiero que sepas que no estás en el lugar incorrecto, no estás viendo la familia peluche, no, nada que ver, soy yo. Lo que pasa es que me dio para ponerme una pijama en el día de hoy porque lo primero es que estamos en tiempo de navidad y lo que se destigla en las redes sociales es hacerse fotos en pijama, no es mi caso, pero quise llevar una pijama para este video. Así que no se hable más, vamos a ver el contenido que hay para el día de hoy. ¡Gracias! En este diciembre, o sea, en el diciembre del 2018, sobre que diera ideas de regalitos para esa ocasión. Y pues se me iluminó la mente, Dios me iluminó y dije, bueno, déjame preparar un contenido que tenga que ver con esos regalitos low price o bolsillos friendly que uno debe tener ahí a cuarta, como decimos en República Dominicana, porque hay que regalarle a las maestras, hay que hacerles regalitos a los mismos compañeritos de los niños. Uno también como adulto les regala a los compañeros de oficina, por lo general uno se participa en angelitos, con la misma familia, o sea que aquí hay 10 opciones u 11. 10 u 11, no recuerdo muy bien, pero usted lo va a ver ahora, va a descubrir cuáles son esas opciones y lo primero que deben de tomar en cuenta es a quién le van a hacer el regalo. Por lo general uno trata de hacer un regalo lo más personalizado posible. De acuerdo a las características de esa persona, pues tú le regalas algo que vaya con su personalidad. Pero cuando se tratan de regalos que son un poco más genéricos, por ejemplo, mi hijo tiene dos profesoras y tres ayudantes, el otro tiene dos profesoras y tiene qué sé yo cuánto amiguito, entonces cuando son regalos más genéricos, bueno, pues en ese momento es que usted dice, bueno, vamos a hacer cosas que puedan aplicar tanto para una como para otra. Quiero destacarle que no soy nada crafty, tengo esta caja aquí. Toda madre debe de tener una caja como esta, enciendo cositas que uno deja de los cumpleaños, de las fiestas, cualquier clase de cosa que uno compra en tiendas así, como de mercedía y cosas de cumpleaños, para uno ahorrar, uno siempre tiene los retazos aquí, tiene los sobrantes, todo, todo, y lo que se quedó. Entonces aquí ya tengo un montón de cintas, tengo funditas, tengo de San Valentín, de Navidad, de todo. Pero el punto es que de esta caja surgieron muchas ideas para el tema de la decoración de los regalos. Y les voy a comenzar mostrando el primer regalo que aplica perfectamente para los compañeritos del salón de clases de su hijo. Ustedes dirán que yo descubrí la fórmula del agua tibia con esto, pero no, yo sé que no, que esto es algo súper popular. Pero debía de colocarlo como número uno porque es una opción súper viable y son las bolsitas de dulces, las booty bags o candy bags. En este caso yo compré estas bolsitas en Walmart, aparecen en todos los sitios, aparecen este tipo de bolsitas temáticas, sea para Navidad, para San Valentín, para Halloween. Y usted elige el de su preferencia, el diseño de su preferencia. Tengo aquí una cinta y tengo unos dulces. Obviamente, tengo varias clases de dulces, no se podía quedar el bastoncito que es tan popular en Navidad. Y fui a Dollar Tree y compré varios paquetes de jueguitos y cositas útiles para los niños. Por ejemplo, esto, obviamente con el tema de Navidad. Este que es un sacapuntas, este que es como un coso para tatuarse, si se le pudiera llamar. Bueno, ahora me olvido a mí el nombre de esto. Yo confío en ustedes, yo sé que ustedes saben lo que es eso. El punto es que el resultado final, luego de que yo armé toda la fundita, es este. Miren qué bella. Una fundita para cada niño. Por ejemplo, en el curso de Yalucá hay como 25 niños, en el de Mario hay 15 o 12. Y con su tarjetita que dice To From para personalizarla. Miren qué detalle más lindo, bastante económico. Y lo importante es que cada niño va a llevar una. Y los niños a esa edad, entre 2 y 8 años. O sea, aman este tipo de cosas más que cualquier otra cosa en el mundo. Los dulces son su perdición. Obviamente, si hay un tema de alergias en el aula de su hijo, pues tómenlo en cuenta. Para que no le vaya a llevar cosas con nueces, con leche, dependiendo, o con gluten. Tome eso en cuenta. La segunda opción que tengo de regalito, económico y bastante lindo, detalle bien sutil, son estas galletas horneadas. Por lo general, aquí en Estados Unidos se destila mucho que las personas horneen en casa. Bueno, en toda parte del mundo la gente hornea, eso no tiene nada que ver. Pero el punto es que cuando uno hornea y hace sus galletitas, en este caso son de avena, con pasas. Entonces usted compra bolsitas como esa, que se ven lindas, que se ven sutiles. Y en este caso yo le agregué, le di como un toque extra para que no se fuera así. Con una ramita de pino, de mata de pino, natural, un olor espectacular, como ustedes comprenderán. Y este letrerito donde le voy a escribir el nombre del niño o de la maestra. Porque esto aplica perfectamente para niño o para maestra. Dependiendo de la edad del niño también, obviamente. Y si no tiene ningún tipo de alergias. O sea que también, esta segunda opción se ve bastante linda. Y yo no sé, pero se ve como tan Pinterest. ¿Verdad que sí? La tercera opción de regalo es un gift card. De el establecimiento que usted quiera o que entienda que esa persona le puede gustar. Por ejemplo, venden estas cajitas, tanto en Walmart, en Target, la venden en Marshalls. Yo pienso que lo venden en todos los lugares. Y quienes no tienen esas tiendas a su alcance pueden conseguirla en Amazon como gift card boxes. Y simplemente es una cajita que se ve bastante linda. Para usted no tener que traer el gift card en un sobre o dárselo así como que tan peladito. Usted lo pone aquí en su cajita. Yo le puse hasta un bastoncito. Y le pone su gift card. En este caso yo no tengo la gift card todavía porque estoy indecisa entre comprarlo de Starbucks, de Dunkin' Donuts o de un restaurante. El punto es que aquí usted puede regalar un gift card o una tarjeta de regalo y la persona le dará el uso correspondiente. En esta cuarta opción de los regalos bolsillo friendly te traigo algo que tampoco es nada nuevo. Lo importante de esto es saber cómo colocar los elementos y tener un poquito de creatividad a la hora de preparar los regalos. Es una taza temática de Navidad bastante linda con diferentes dulces. Usted elige los caramelos o los bombones de su preferencia. El tradicional bastoncito. La tarjetita. Y también yo tengo aquí una bolsita para poder entrar los dulces. Este es el resultado final. Lo puse con los dulces dentro de la bolsa. Hay un fallo muy grande porque a mí se me olvidaron. Yo como que digo, yo estoy en blanco. Mira, hasta Gaga me puse. Yo no me acuerdo el nombre de esa cinta, pero yo sé que ustedes se acuerdan. Ustedes saben de lo que yo le estoy hablando. Mírenlo ahí. Esta cinta, que es este rollo que tengo aquí. Ese sirve hasta para remedio, señores. Ese sirve hasta para remedio. Es como de soga. Es como una soga. Ay, Dios. A mí se me olvida el nombre. Bueno, miren. Yo sé que ustedes lo van a encontrar. Es en cualquier mercería. En cualquier lugar donde se brejo con cosas de crafting, de manualidades. El punto es que esto es súper útil para todos los regalos. Y lo van a ver más adelante. Está la taza con su tag personalizado, los dulces dentro. Y eso no tiene nada de nuevo. Yo sé que no. Así que vamos a ver lo que sigue. En quinto lugar, señores. Quiero que sepan que este es un regalo 1A para las profesoras de nuestros hijos. Porque ellas merecen ser mimadas. Ellas merecen tener unos minutos así como de spa, de relajación. Y por eso hay un montón de opciones en el mercado que usted puede elegir. Y en mi caso yo elegí este roller de jade. Este rollo de jade que se utiliza para masajear la cara. Un masajeador facial y que ayuda a mantener la cara más tersa. Con aquello de las arrugas y del cansancio. Y este suero también facial que rejuvenece y es antiarrugas. Usted puede elegir los productos de su preferencia para el tema de relajación. Puede ser también un scrub corporal. Lo que usted quiera. El punto es que yo elegí estos dos. Para que ellas se mimen en estos días navideños. Y miren el resultado final. Yo los coloqué en una cajita. Lo envolví. Medio raro pero lo envolví. Y le coloqué aquí la cinta. La soguita. Vamos a llamarle la soguita. Y también le puse un poquito de pino. Y una campanita. Para que se vea más divertido. Porque el punto es que ustedes tengan creatividad a la hora de hacer cada una de estas cosas. Y que por económico que sea el regalo. Que no es el caso de esto. Pero por económico que sea cualquier tipo de regalo que usted haga. Cualquier detalle que tenga. Que se vea trabajado y que fue hecho con amor. Que usted le ponga su sello personal. Y que le dé algo. Le dé un toque distintivo. Señores y la otra opción de regalos. Es precisamente para las personas que les gusta leer. Siempre es bueno regalar libros. Y más cuando una persona verdaderamente se identifica con la lectura. En este caso yo preparé este libro. Miren qué linda envoltura. Y lo que quiero destacar más que el regalo del libro como tal. Es la presentación. No es dar por dar. No es simplemente. Ah mira toma un libro. No. Miren con qué detalle usted puede dar un regalo. Y la gente eso le queda. Estas son las flores de Baby Bread. Que ustedes ya conocen por el video pasado. Y que obviamente también conocían. Con una cinta. Puede ser negra. Puede ser roja. Yo le quise dar como un toque diferente. Con la cinta negra. La sodita. Yo voy a tener que buscar ese nombre rápidamente. El tag. El bastoncito. Y miren. Miren. O sea de verdad. Eso habla por sí solo. Es un regalo que se nota. Que se le dedicó tiempo. Para agradar a la persona. O sea que un libro. Siempre será una grata opción de regalo. Y más cuando usted lo da con una presentación como esta. Esta opción de regalo también es bastante popular y tradicional. Yo creo que desde que yo estaba en básica en el colegio. Pero nos regalan esto. Y es el típico muñequito. Bien lindo. Puede ser un concepto de peluche. Puede ser lo que usted quiera. En este caso es un bombonito. Miren que bello. Con los bombones. Los dulces. Chocolates. Lo que usted quiera ponerle. En una taza preciosa. Preciosa. Alegórica a la época. Mi pinito. Que no se me queda por nada del mundo. Y usted perfectamente puede envolverlo en un papel celofán. Puede dejarlo así. A mí me gusta dejarlo así. Porque se aprecia mucho mejor. Y se ve como más delicado. O sea que también es una muy buena opción de regalo. Todo esto también lo pueden comprar en Walmart. En Target. En Dollar Tree. En Marshall. En cualquier tienda por departamentos grandes. En Estados Unidos. En República Dominicana. En Argentina. En México. En Perú. Donde quiera que me estés viendo. Todos esos regalos son súper accesibles. En cualquier establecimiento. Y este regalo que les voy a mostrar a continuación. Es bastante popular. En el momento de hacerles regalos a las maestras. Sobre todo. Y es esta cocoa. Yo elegí esta marca de Starbucks. Porque me gusta bastante. Pueden elegir la que usted quiera. La cocoa que usted desee. Y se ve bastante bonito. Porque fíjense. Yo simplemente compré la lata con la cocoa. La hot cocoa de marshmallow. Y bastante linda está la lata por cierto. Y yo le agregue dos cucharitas de madera. También le agregue el bastoncito. Y el pinito. Con la soguita mía. Entonces miren. Miren qué lindo. Qué delicado se ve eso. O sea. No es simplemente. Ah mira una cocoa. No. Y a eso le falta también el tag. Que se me olvidó poner. Solo por usted. Obviamente lo va a personalizar. Le voy a poner por algún lado. El nombre de quien le está regalando esto. Y la verdad es que se ve bastante. Bastante lindo. Y es un detalle económico. Y si usted me pregunta. Cuál es el regalo más económico de todos. Yo le voy a decir que este. Y es tan bello. Pero tan bello. O sea. A mí me encantó. Estos vasitos señores. Para los niños. Se ven súper lindos. Y no necesita absolutamente nada. Usted puede si quiere ponerle un tag. Para personalizar. Pero si son muchos niños. Que usted simplemente lo entrega así. Porque esto viene. Y habla por sí solo. Y son estos vasitos. Con chupete. Miren qué lindo. Y salieron aproximadamente. 70 centavos cada uno. O sea que. Es una ganga. Los compré en Walmart. Por si les interesa saber. Y esperando que queden todavía. Que estén disponibles. Allá lo pueden encontrar. Y este regalo señores. Es uno de mis favoritos. Y de hecho el año pasado. Regalé de esto a las maestras. Y son velas aromáticas. A mí me fascinan. Las velas aromáticas. Y también es un detalle muy lindo. Y que la gente valora mucho. Y lo aprecia cuando usted lo hace. Esta vino con una decoración bastante linda. Pero yo le agregue este bordaje. Como esta cinta. Y también la somita. Y también el tag personalizado. Pero el cristal de por sí. El envase es bastante lindo. Porque es alegórica a la Navidad. Miren esto huele a cielo. Miren qué linda la tapa también. Y es un detalle. Ay que a la gente le va a encantar. De verdad que sí. Las velas siempre son una opción 1A. Para los regalos navideños. Y finalmente señores. El último regalo que les quiero mostrar. No necesita presentación. Miren qué cosa más bella. Bella por el contenido. Bella por la envoltura. Por la decoración. Usted no vaya simplemente a regalar. A una botella de vino. A una botella de espumante. En este caso. Esa es una pequeña champaña. Y lo pueden comprar en set de 4. A 12 dólares. Es un detalle fino. Y se ve bastante elegante. Cuando usted le agrega un detalle. Valga la redundancia. En este caso yo le agregue este lazo. Negro. Y también esta coronita. Para hacerlo como más temático a la Navidad. Y miren qué linda se ve. Qué sutil. A mí me gustó mucho esa idea. Y así no se va simplemente como. Ah toma una botella. No. No. Bueno señores. Esto fue todo por el día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Cada una de las opciones que les traje de regalos. Déjenme también aquí debajo. En la caja de comentarios. Con cuál opción ustedes irían. Para hacer regalos en estas Navidades. Recuerden que hay una satisfacción enorme. Enorme. Al momento de dar. Más que al momento de recibir. Por eso la invitación es. A tener detalles. A ser gente que tome en cuenta al otro. A esas personas que siempre estuvieron ahí. Durante todo este año. Dándole una sonrisa cada mañana o cada día. Sirviéndole de alguna manera. O acompañándole en este trayecto que se llama vida. En esa. Con esas personas que nosotros debemos de tener detalles. Y más en esta Navidad. Por eso quise compartirle esas opciones. Para que vayan por una opción. Un bolsillo friendly. Porque siempre es bueno tener un gesto. Un agrado con las personas que nos rodean. Y por eso quiero que me dejen sus comentarios. También que se suscriban. Si aún no lo han hecho. En este canal de YouTube. Dándole al botoncito rojo de aquí abajo. Comparte también el contenido si te ha gustado. Y recuerda también seguirme en las redes sociales. Arroba Penelope Custodio. Nos vemos el próximo miércoles. Ya muchísimo más cerca de la Navidad señores. Estoy ansiosa por que llegue. Así que les mando un montón de besos. Chau, chau. Chau, chau.